Alcalde Municipal, se llevó a cabo el tercer cabildo abierto conmemorativo en la aldea San Isidro, más conocido como Agua Colorada. Así es, este día a solito del patronato realizamos el tercer cabildo abierto conmemorativo a la aldea de San Isidro, una aldea que fue el camino, como se fue formando Villanueva con emigrantes de Santa Bárbara, y también antecimos este día el liderazgo de esta comunidad, la cual se ha desarrollado por diversos líderes a través de las diferentes administraciones municipales. Este día tuvimos incluso la convocatoria de algunos vecinos de otras aldeas, tratando de emular el ejemplo que San Isidro nos da a todos los villanueves. En su presentación usted mostró documentos de un proyecto, quizás el más importante para Agua Colorada. El proyecto más importante y el que hemos priorizado y hemos tenido que dejar de lado algunas obras que teníamos previstas es precisamente el proyecto de agua potable. Es un proyecto eternamente esperado por estas comunidades, ya que se ha asociado La Cureña, El Venado y San Isidro para hacer un proyecto macro que nos permita darle agua a las tres aldeas. Es un proyecto que lo traemos desde Concepción del Norte, para lo cual el año pasado en un cabildo abierto también entregamos la participación de 500.000 lempiras a los diferentes patronatos para que con ese dinero compraran la propiedad de la cual ya es dueña la comunidad de ella y solo falta alguna infraestructura para poder traer el agua a estas comunidades. Antes estas aldeas ya habían recibido algún proyecto por parte de la Municipalidad de Villanueva. Claro, aquí hemos iniciado con diversos proyectos en enchapado de calles, enchapado de cunetas, drenaje de agua lluvia, las reparaciones al centro comunitario, también tenemos construcción de letrinas, ecofogones, en proyecto la construcción de dos aulas para escuelas, el cerco del kinder, hay diversas obras, el cerco del cementerio. Entonces todas esas obras hemos ido haciendo en nuestra administración, pero queremos cerrar la administración con la obra más importante que es el agua potable. ¿Sobre los reconocimientos? Bien, hoy dimos reconocimiento de parte de la Corporación Municipal a los principales líderes de esta comunidad. Una, para que los niños miren lo que es que el liderazgo ha desarrollado en esta aldea y que ellos vayan aprendiendo y tratando de que la historia no olvide a estos líderes que han tenido que ver con el desarrollo, no solo del municipio de Villanueva, sino que de esta aldea tan importante para los vecinos que aquí habitan. Robin Rodríguez, Noticias Vía Visión.